Llega un nuevo Citroën ZX, la nueva serie especial y más. Perfecto en su dominio del terreno, superior en sus niveles de confort. Más fuerte, más deportivo, más equipado que nunca. Llega la nueva serie especial Citroën ZX y más. Superión, no te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti.